En el marco de su visita a Punta Arenas, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, fue consultado respecto del caso Convenios, específicamente a la acusación constitucional en su contra, efectuada por los parlamentarios de oposición. La comisión empezó a funcionar el día de la mañana, definió un conjunto de invitados y veremos cómo eso se desarrolla. En todo caso, yo quiero decir que nuestra tarea y nuestro compromiso con el presidente es seguir el plan de emergencia habitacional. Estoy aquí en la región y vamos a presentar distintos proyectos en distintos lados, algunos que están avanzados, otros no, voy a estar también cerca. Y la verdad es que nosotros queremos cumplir la meta que aquí se va a cumplir, incluso superar la meta, porque esta región está en las condiciones para superarla. Ojalá que esta llegara a ser la primera región que no tiene déficit habitacional y creemos que no estamos tan lejos de eso. Asimismo, se refiere a una publicación del medio de comunicación El Líbero relacionada con una denuncia anónima que habría enviado a la Fiscalía apuntando al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Me acaban de mostrar esa nota, lo que sí puedo decirle, que la obligación de la autoridad pública cuando recibe una denuncia es hacer que los organismos que correspondan la saquen adelante. Es parte importante de los problemas que hoy día tenemos que no se hicieron las presentaciones oportunamente. Y llegó una denuncia anónima y por lo tanto se presentó. Esa es la obligación. Los temas de la vivienda, lo que le acabo de decir a usted respecto a que es un desafío país, es válido también para los gobiernos anteriores. Si usted mira lo que hemos hecho durante estos dos años, nunca hemos hecho de la crítica al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores el eje. Hemos tratado de sumar voluntades y tener un consejo asesor con gente de distintos corrientes políticas. Hemos mantenido funcionarios del gobierno anterior que son calificados. En fin, hemos tratado de hacer de esto un tema país. En tanto, recientemente la Fiscalía Nacional anunció que las distintas aristas e investigaciones y que eran indagadas en diferentes regiones serán reordenadas con el objetivo de optimizar los recursos destinados a estas causas.